Más de cuatro meses han transcurrido desde que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo obligatorio generado por el COVID-19, lo que ha llevado al país a asumir grandes retos. Presentamos un balance muy positivo en cuanto a la reducción del homicidio en el Departamento de Policía Magdalena Medio y en el Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. Presentamos las cifras históricas más bajas en los últimos 15 años. Pasamos, en el caso del Departamento de Policía Magdalena Medio, de 75 a 68 casos, una reducción de 7 casos, equivalente al 9,5% de reducción. Una labor ardua y permanente que realizan los integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, los funcionarios de investigación criminal y de todas las especialidades han permitido que durante este periodo se haya logrado una considerable reducción del delito. En el caso de Barranca Bermeja, igualmente presentamos una reducción muy importante, pasamos de 16 casos en el 2019 a 14 en el 2020, una reducción del 14% que igualmente se convierte en la cifra más baja de los últimos 15 años. Tenemos resultados muy importantes con el trabajo articulado con nuestra administración distrital, trabajo enfocado a la prevención y en la desarticulación de grupos de delincuencia común organizada. En total se han impuesto 22.292 comparendos en todo el Magdalena Medio, de los cuales 8.930 han sido en el puerto petrolero.